Ella hizo una solicitud hace 20 días, pero como tú sabes, la Plaza de la Concordia y sobre todo la Plaza de la Concordia, traemos una agenda y esta agenda ha habido solicitudes. Nosotros no podemos, por ejemplo, cancelar ese evento de las bandas para poderle dar permiso. En el caso del Soria igual ya traemos agenda. Yo creo que la diputada nos manda 20 días antes de su evento la solicitud y nosotros ya tenemos, por ejemplo, agendado hasta diciembre. Yo creo que es de todos. Si hubiera habido espacio, se lo hubiéramos concedido.